Hola a todos. Hoy nos adentramos en el mundo de un medicamento conocido como Rivaroxaban, comúnmente reconocido por su nombre comercial, Zarelto. Como siempre, nuestras discusiones están diseñadas para la iluminación educativa. Si albergas dudas o preguntas relacionadas con la salud, es esencial consultar a un experto médico. Descripción. Rivaroxaban, frecuentemente identificado por su nombre comercial, Zarelto, es un anticoagulante oral o diluyente de la sangre. Es parte de un grupo de medicamentos llamados inhibidores del factor SA. Su función principal es prevenir o tratar coágulos sanguíneos en las venas, tromboembolismo venoso, incluyendo la trombosis venosa profunda, TVP, que puede llevar a coágulos sanguíneos en los pulmones, embolia pulmonar. También se prescribe para prevenir coágulos sanguíneos en individuos que han tenido recientes cirugías de reemplazo de rodilla o cadera. Además, Rivaroxaban se utiliza para reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares y coágulos sanguíneos en personas con ciertos tipos de latidos cardíacos irregulares, fibrilación auricular, que no son causados por un problema de válvula cardíaca. El medicamento fue aprobado por primera vez por la FDA en 2011. Advertencias. Como todos los medicamentos, Rivaroxaban viene con sus propias advertencias. Puede causar sangrado grave, que en algunos casos puede ser mortal. Esto incluye sangrado de cortes, sangrado en o alrededor del cerebro o sangrado grave e incontrolable. Es fundamental informar de inmediato a su médico sobre cualquier sangrado o moretón inusual. Además, las personas no deben usar este medicamento si están sangrando activamente debido a una incisión quirúrgica o por cualquier otra causa. Antes de tomar este medicamento. Antes de iniciar el tratamiento con Rivaroxaban, ciertos aspectos requieren consideración. Debe informar a su proveedor de atención médica si ha tenido recientes cirugías, anestesia epidural barra diagonal espinal, punción espinal o si tiene un catéter espinal en curso. Hable con su médico si ha tenido enfermedades hepáticas o renales, si tiene más de 75 años o si pesa menos de 130 libras. Si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando, es imperativo consultar a su proveedor de atención médica. Es aconsejable un seguimiento regular para detectar signos de sangrado. Debe evitar Rivaroxaban si tiene una válvula cardíaca artificial o sangrado activo o no controlado. El medicamento podría no ser efectivo en estos casos o podría presentar graves riesgos. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los demás medicamentos que toma, especialmente otros medicamentos utilizados para tratar o prevenir coágulos sanguíneos. Si tiene programadas cirugías o procedimientos dentales, informe a su médico, ya que podría necesitar dejar de tomar Rivaroxaban por un corto tiempo. Efectos secundarios. Rivaroxaban, como otros medicamentos, puede causar efectos secundarios. Algunas personas podrían experimentar un sangrado más fácil, que puede ser grave o incontrolable. Los síntomas pueden incluir hemorragias nasales frecuentes, sangrado inusual de las encías, sangrado menstrual más abundante de lo normal o cualquier sangrado que sea grave o que no pueda controlar. También es posible eliminar sangre en la orina o las heces, toser sangre o vomitar algo que parezca pozos de café. Otros posibles efectos secundarios incluyen dolor o debilidad muscular, dolor en brazos o piernas, dolor de cabeza, mareo, sensación de debilidad o cansancio, o complicaciones de heridas después de un procedimiento quirúrgico. Es esencial informar inmediatamente a su médico si nota cualquier signo de coágulos sanguíneos espinales o epidurales, como dolor de espalda, entumecimiento o debilidad muscular en la parte inferior del cuerpo o pérdida de control de la vejiga o el intestino. Interacciones Rivaroxaban puede interactuar con otros medicamentos, especialmente medicamentos utilizados para tratar o prevenir coágulos sanguíneos. Siempre informe a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente para evitar interacciones adversas. Dosis La dosis correcta garantiza la efectividad y seguridad de cualquier medicamento. Siempre siga las instrucciones de su médico al consumir Rivaroxaban. La dosis recomendada varía según la condición médica que se está tratando y otros factores. Es vital asegurarse de que está tomando la dosis correcta y nunca modificar su dosis sin discutirlo con su proveedor de atención médica. Evitar Mientras toma Rivaroxaban, es aconsejable evitar actividades que puedan llevar a lesiones o sangrados. Dado que Rivaroxaban aumenta el riesgo de sangrado, tenga cuidado al afeitarse, cepillarse los dientes o realizar otras actividades que puedan causar cortes o moretones. Preguntas frecuentes Muchas personas tienen curiosidad sobre el uso apropiado por edad de Rivaroxaban. Aunque este medicamento es generalmente seguro para adultos cuando se prescribe adecuadamente, su seguridad y eficacia en menores de 18 años no están determinadas de manera concluyente. Para preocupaciones específicas sobre este medicamento, es mejor conversar con un proveedor de atención médica. Conclusión Eso resume nuestra exploración de Rivaroxaban. Recuerde, esta discusión es puramente educativa y nunca debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un experto en salud para cualquier pregunta o problema. Gracias por acompañarnos hoy.